No es cualquier partido, y como lo dije en el partido pasado, un partido a la vez, una final más. No vamos a hacer nada extraordinario, solamente lo que sabemos hacer, lo que hemos entrenado, y sobre todo, este equipo, ven el equipo cuando salimos juntas, cuando salimos como equipo. Este barco lo estamos levantando, hoy una final más, hoy un paso más al objetivo. Juntas, vamos a lograr lo que queremos, hoy otra, juntas, así que dale caracas, no regalamos nada, no regalamos nada. Venga, una, dos, tres, ¡eh! ¡Uno, tres, chivas! ¿Por qué por acá? Pues, ya sabes, siguiendo a Blanca Félix, hola. ¿Por qué no salimos por acá? Ah, le diste un mochilazo a la cámara. Perdón, miramos, aquí un tránsito. Perdón, miramos, aquí un tránsito. Perdón, miramos, aquí un tránsito. Creo que las semanas de clásico pues uno trata de sentirse tranquilo y obviamente de disfrutar porque pues no siempre jugamos un clásico. Yo me siento muy a gusto con el grupo, obviamente el grupo también creo que va agarrando confianza, vamos a esa parte de empezar a disfrutar, de empezar a sonreír. Cuantos minutitos, que nos comparte el área del departamento de video, todo suma y que nos toque esas vibras que también de repente nos hace falta que nos toquen, claro, va, todo tuyo Gaby, checo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia la escribimos ahorita. El momento es de ustedes. Cada balón dividido a ganarlo. Cada balón que tenga una compañera que sea opción, de pase, ojo, aprovechar lo que le da es la portera. Pero es importante todas juntas, todas juntas, para pelear cada pelota y todas juntas con balón para dar opción. ¿Queda claro? Éxito a todas y que les bendiga a Dios. ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Felcibo! 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 La confianza, la actitud, las ganas de querer ir a ganar un clásico, pues siempre está ahí, ¿sabes? Seguir luchando, seguir luchando y demostrarlo siempre, pues en la cancha más que nada. Son tres partidos que para nosotros son finales, esa es una realidad. Y obviamente son puntos importantes y son vitales. Creo que esa parte de ver un buen clásico, se van a pelear los tres puntos como nunca se han visto, a muerte. Gracias. 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 Gracias.